No sé lo que me pasa desde que te vi El corazón me dice que no puedo estar sin ti No dejo de pensar, no puedo respirar Si tú no estás aquí, no quiero nada Si tú no estás aquí, no quiero nada Y quédate, quédate mi amor, no digas nada Esta noche sobran las palabras Del encuentro de los almas que se amaban Y quédate, quédate mi amor, no digas nada Esta noche sobran las palabras Quédate mi amor, no digas nada Quédate mi amor Ahora soy preso de tus labios y no sé cómo escapar Me envolviste en tus deseos, en tu forma de mirar Te siento en mi piel, caigo rendido a tus pies Me dominas con tu encanto de mujer Y si tú no estás aquí, no sé qué hacer Quédate, quédate mi amor, no digas nada Esta noche sobran las palabras Quédate, quédate mi amor, no digas nada 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 Que no puedo estar sin ti, no dejo de pensar, no puedo respirar, si tú no estás aquí, no quiero nada. Aquí estamos, nos divertiremos un poco, pues saldrá eso. Es más, creo que este es el detrás de cámara, te dices. Nunca sale el video. Eso morría pasando. Me sobran las palabras del encuentro de dos almas que se amaban. Y quédate, quédate mi amor, no digas nada. Esta noche sobran las palabras, quédate mi amor, no digas nada.